¡Ven a cantarle aquí a su mami, a su tía! ¡Cumpleaños! ¿Cómo empieza esta cumpleaños? ¿Cómo me lo contaste a la mañana? ¡Ah! ¿La van a cantar? ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡La queremos pasen! ¡La queremos pasen! ¡Aunque sea un pedazo que sea! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias!